La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió con familiares de dos personas que fallecieron durante el incendio del martes en la nave mayor de la Merced. Vamos a proporcionarle todo el apoyo que requieran. Son héroes que perdieron la vida para evitar que el incendio alcanzara otras zonas. Tras caminar entre lodo, fierros retorcidos, charcos de agua y locales arrasados por el fuego, Sheinbaum advirtió que el reglamento de mercados públicos debe revisarse y atender todo el tema de protección civil, informó Isaac Pérez. ¡Gracias!